En el corazón de la feria funciona un precario patio de comidas, donde el menú siempre es fijo. Acá yo hace 3 años recién que estoy, acá. Anteriormente laburaba en Mercado Central, viste. En Mercado Central tuve 10 años, yo estuve ahí, laburando también. ¿Por qué eligió quedarse en la sala desde el 86? Porque me echaron de allá y me vine acá y conseguí acá, porque yo soy del barrio de acá, viste. Abrieron acá y después, esta feria no es, no hace mucho tiempo que está acá, viste. ¿Y siempre se encargó de ser la persona que le da de comer a todos los que venimos a la asalada? Así, así, amigo. ¿Siempre asado? Sí, asado, pollo, choriz. ¿Y por ejemplo, cuánto cuesta un choripán aquí en la asalada? 7 pesos, amigos, nosotros vendemos. ¿7 pesos? Sí. ¿Y un pedazo de vacío de esos que vi que estaban, pero una manteca? 28, una porción 28, de vacío. El sándwich sale 15, de vacío. Los puestos de comida rápida comulgan con los platos autóctonos de Bolivia y Perú. Claramente, se puede observar que no poseen ningún tipo de control sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina